Bueno, pues en realidad hay muchas circunstancias. La primera de ellas es, pues básicamente ya no queremos más hijos, pues ya por el tema, digamos, como de responsabilidad también de ser un buen padre. Es un tabú como que los hombres se hagan el tema de la vasectomía, digamos que siempre la responsabilidad ha sido del lado de la mujer, pues también digamos que tomar la decisión de hacérmela yo y pues digamos que mi esposa esté tranquila. ¡Gracias!